qué tal amigos les saluda jose díaz balar de telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde filadelfia en la celebración del día del niño en el please touch museum ahora vamos directo desde la celebración con nuestro reportero local de telemundo filadelfia y lo último en el clima gracias a jose hola amigos de telemundo filadelfia la o la ciudad puntocom soy randy mejía vivo del día del niño hoy el día está muy bonito con una temperatura de 80 grados y el tránsito en la carretera 95 se mueven sin problema así que esperamos aquí por favor please touch museum adelante jose gracias a nuestro reportero local de telemundo filadelfia por toda la información desde el museo de los niños y que siga la celebración del día del niño buenas tardes y manténgase sintonizados a telemundo filadelfia suscríbete buses Gracias.